¿Qué es el diputado nacional? No lograron alcanzar votos suficientes para completar el 1% de los votos de diputados y esto provocó que el partido de Ramfis no pudiera tener un diputado nacional. Fueron demasiado pocos los votos que obtuvieron los candidatos del partido de Ramfis, que fueron como candidato a senador, candidato a diputados. Y no llenó esto entonces, el número mágico, que es el 1%, para que este partido pudiera tener un diputado nacional. ¿Cómo? ¿Que cuántos votos sacó Marisolano? Yo no tengo el número exacto, pero me dicen que no llegó a 200. Eso es lo único que yo puedo decirte, que no llegó a 200. Eso es lo que me dicen. No tengo aquí el número exacto, no me lo han dado todavía, pero me dicen que no llegó a 200. Eso es lo que dicen que no llegó a 200. Esperemos, esperemos, esperemos a ver qué va a suceder en ese partido, en las próximas elecciones, que tendrán que buscarse unos candidatos especiales. Y yo sé que la candidatura que más pretendiente tendrá dentro del P, será la candidatura, que te vea, señor, a diputado nacional. Cuando se estaba hablando de que posiblemente se ganara, ahí estaban todo el mundo, todo el mundo, diciendo que cómo le dieron esto a fulano, a fulano. No, le tocó y por poco le toca, por poco le toca a, por poco le toca al señor, por poco le toca al señor, ángel cuello, esa. Por poco le toca, ángel cuello, esa candidatura, así como te lo oye, por poco le toca a, ángel cuello, esa candidatura o a esa diputación nacional. Por poco, por poco le toca, pero no le tocó, no le tocó. Miren, y yo digo esto porque hubo quejas y hasta renunciaron. Renunció del P, Manizolano, disque, disque, porque, renunció del P, Manizolano, disque, porque no le dieron a él la diputación nacional. Y por eso, él decidió renunciar el P, porque no le dieron la diputación nacional. Y esto, esto fue preocupante, muy preocupante para algunos, ¿por qué? Porque, porque no es posible que una gente renuncie de un partido, disque, porque no le dieron una diputación nacional. Eso fue muy preocupante, muy preocupante lo que pasó con este señor Manizolano que renunció del P. Y, qué lamentable, muy lamentable que esto esté ocurriendo. Ojalá que Manizolano organice mejor y reflexione lo que está haciendo, pero si él entiende que tiene que renunciar, imagínense, nadie, nadie lo puede detener. Bueno, señores, se quedó sin nada, sin diputado, el partido de Ramfis, por no llegar al 1%. Y no llegó al 1% porque los candidatos a diputados sacaron poco. Si hubiesen sacado muchos votos, pasa del 1%, pero sacaron muy pocos. Yo le dije a ustedes, en el caso de algunos diputados como Bani, fueron menos de 200 votos que sacó. Entonces, así no se puede, así no se llega a camino. Pero, esperemos, esperemos que la próxima podría ser que este partido saque. Miren, el delegado político del P ante la Junta estuvo atento y estuvo buscando todos los periquitos de la ley a ver si había algún camino por donde conseguir que se reconociera un diputado nacional para el P. Pero la ley, en una parte, dice que tiene que ser sobre los votos congresual, que no puede ser por la votación presidencial. Ya ahí se le cae toda posibilidad al P, porque no tuvo el 1% en los votos congresual, que para la próxima hay que tratar de conseguirlo. Así es que, fuera de esta diputación, por falta de votos en lo congresual. Esperemos que los candidatos congresuales, en la próxima contienda, puedan acumular más del 1% para que el P tenga su diputado nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!